La tradición y costumbre de los pueblos es variada, sobre todo cuando se habla de los templos y de quien se encarga de ellos. Uno de estos personajes es el topil. La palabra topil tiene raíz en náhuatl y significa algo así lo mensajero, pero el idioma español la dejó como el ayudante de los mayordomos de la iglesia de los pueblos. Gracias a Dios, que nos permite a nosotros, como topiles, en tres semanas. Igual es una disculpa si no se les atendió a ustedes cuando mayores y esperemos que no sea la última vez. Las funciones que desempeñan los topiles tiene duración de una semana y su número es igual que las semanas del año. Se encargan del cuidado y resguardo del templo. El día sábado, a mediodía, lavan pisos, ventanas y sobre todo el altar mayor, culminando su trabajo con una bonita alfombra hecha a bases de flores que adornan la entrada principal. Minutos más tarde, se reúne la familia de quien resguardó el templo durante la semana y suben a las torres. Y con sonidos muy especiales de las campanas, conocida como el nombre de pinos, señalan que el trabajo está hecho y que el templo esperará la visita al día siguiente de los feligreses que acudirán a misa. El día domingo, el nuevo topil se reúne con el topil saliente para que hagan entrega de llaves y cada uno de los rincones que permaneció a su resguardo durante la semana. En este acto, están acompañados por los representantes de la iglesia. Esta labor es motivo de satisfacción para quienes la desempeñan. Señor semanero, pues también le damos las gracias por que ha servido estos días. En primera, a nuestra Santísima Virgen de Santa Bárbara, a todas las imágenes que son veneradas aquí en el Santo Templo. Y pues, hacemos la invitación, como te dijo hace rato el señor Fiscal. Todavía faltan días por transcurrir para terminar este Santo Templo. Para que hagas custodia de ellas, toda esta semana que vamos a empezar, hasta el otro domingo. Esperemos que nuestra patrona Santa Bárbara, nuestra patrona señor San Juan, interceda ante el Altísimo para que esta semana la empieces con bien y la termines con bien. La figura del topil se encuentra en México, en cada pueblo y en cada templo, formando parte de nuestras raíces.